Música Es martes y como cada martes es tiempo de hablar de letras y como siempre lo hacemos con nuestro compañero y colaborador Pepe Pepe, ¿qué tal? Bien, muy bien Una vuelta a la rutina ya sí que sí, ¿casi olvidado el verano? Sí, la verdad es que el verano, el principio de curso que ha sido largo también la verdad es que seguimos disfrutando del buen tiempo, hasta hace tres días parece mentira que estamos en octubre, pero ya estamos a tope con novedades nos hemos puesto, sobre todo las editoriales, han empezado ya a sacar títulos muy importantes autores consagrados y posiblemente los libros más vendidos que vayan a ser para estas próximas navidades ya están algunos disponibles Precisamente es una de las partes buenas desde fin del verano y vuelta a la rutina es la aparición de nuevos libros Exactamente, es como, lo hemos hablado, lo repito muchas veces pero siempre hay dos épocas muy importantes en el mundo editorial y en el mundo literario que es antes de las navidades, ahora en el otoño se sabe que es cuando da un subidón de ventas en general en todas las albilerías de España y luego antes de la Feria del Libro de Madrid suelen ser como los dos momentos principales Entonces, claro, ahora estamos recibiendo Pérez Reverte, Carlos Núñez, Llamazares o sea, un montón de los títulos que van a ser la referencia para estos próximos meses Pues precisamente vamos a empezar por uno de los que has nombrado por Arturo Pérez Reverte y su nueva obra Sí, la verdad es que es el tercero de la trilogía que empezó con Falcón termina con Sabotaje y bueno, pues ha tenido un tirón, un éxito Pérez Reverte, casi todo lo que escribe triunfa o sea, es como el escritor referencia aquí en España dentro de este tipo de literatura literatura de entretenimiento, de aventuras muy bien ambientada en este el protagonista Falcón le mandan esta transcurre durante la guerra civil y la verdad es que es una historia que es muy atractiva desde el punto de vista también del lector porque le mandan al protagonista estamos hablando en el verano de 1937 intentar ir a París a contactar con Pablo Picasso que está pintando en esos momentos al Guernica para que no consiga terminarlo o no consiga llevar al Guernica a la exposición universal que es donde quiere el gobierno de la República pues quieren hacer como un llamamiento internacional para que los echen una mano entonces claro, es como una época muy atractiva que te mezcla pues eso, Falcón te mezcla Picasso, París, viajas, aventuras y bueno, pues va igual que con los dos anteriores seguro que tiene el éxito asegurado Esta es la tercera parte y también es la tercera parte es el que vamos a mostrar a continuación los señores del tiempo Exactamente, otro que había muchísima gente esperando también ha triunfado igual que Dolores Redondo que fue el primer planeta hace un par de años con la trilogía del Bazán pues en esa línea Eva Sánchez de Urturi publicó Silencio de la Ciudad Blanca Los Ritos del Agua y ahora acaba de sacar también a la vez con el desabotaje Los Señores del Tiempo son historias, novelas policíacas muy bien ambientadas transcurren en Vitoria y bueno, son de las novelas que desde la primera página desde el primer renglón te engancha y va tirando de ti va tirando, no te deja te va devorando hasta que va dando muchos giros unas historias que tiene bastantes personajes pero es muy facilito de llevar y bueno, novelas muy muy entretenidas y aquí además en esta tercera te mezcla como dos asesinatos que ocurrieron con 100 años de diferencia uno está hablando del 2019 Vitoria y otro me parece que es el del 1019 también en Vitoria y entonces claro hay como una familia que une los dos asesinatos bueno, un misterio la verdad es que que tiene muy 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 buena pinta y de los que también como hablamos de sabotaje tiene el éxito asegurado Qué importante es encontrar un libro que desde el principio tenga ese hilo que nos enganche y nos conecte con él Total, es que es fundamental es la manera de crear ese enganche esas ganas de buscar un rato de buscar un huequecito a la hora de la siesta por la noche te levantas y si tienes si te está gustando el libro quieres leerte antes de irte a trabajar antes de pegarte en la ducha sacar cinco minutos para ver qué pasa a ver si avanza algo a ver qué ha pasado la verdad es que es fundamental ese enganche Tercera novedad que tenemos preparada para este mes Pues sí el último libro de Julio Llamazares llevaba diez años sin publicar un libro un ensayo ha sacado varias novelas entre medias y bueno hace diez años publicó la primera parte de este libro con este ya termina hoy parece que estamos terminando porque con los dos anteriores termina la trilogía eran terceras partes final Exactamente y en este es una segunda parte pero termina también el proyecto que es un proyecto de recorrer todas las catedrales de España en la primera parte las rosas de piedra lo que hizo fue dentro de como si fuera un libro de literatura de viajes él va contando a la gente que conoce con quien habla es como si fuera una novela en primera persona y a la vez nos va dando muchos detalles muchas curiosidades de cada catedral en la primera parte de la rosas de piedra fueron las catedrales que había desde Madrid hacia el norte prácticamente de toda Galicia el país vasco Cataluña o sea la verdad es que prácticamente las distintas comunidades y ahora lo que ha hecho en este de las rosas del sur es la parte de Madrid hacia el sur metiéndose también en Ceuta pero sobre todo Andalucía Extremadura Castilla y la Mancha Madrid y claro es un libro para aprender para disfrutar para conocer y viajar importante también tener un libro en el que vamos a viajar a sur que podemos ver podemos consultar podemos documentarnos podemos disfrutar de su lectura exactamente y de los que te yo creo que van a ser motivadores también de que te va a estar leyendo un libro de prácticamente te está gustando te está disfrutando no es un thriller como estos otros es una novela más tranquila para saborear no una novela sino un libro casi pues eso como hablamos antes de literatura de viajes histórico podríamos decir en el que nos va a apetecer visitar las distintas catedrales que a lo mejor no conocemos y aprovechar ya el resto de la ciudad pues también nos lo quedamos y también lo guardamos para nuestras estanterías vamos con otro nombre propio con Stephen King Stephen King es que Stephen King ya es un clásico de esta temporada prácticamente es raro el año que no saca un libro y un lanzamiento y una novela que va sorprendiendo cada vez más o sea es que yo no sé si ya será como muchas veces se piensa de la gente que tiene alrededor los famosos negros o es él o qué pasa porque es que es impresionante que todos dentro del mismo del mismo tema de las novelas y thriller novela de terror mejor cada uno es un tema distinto y es una historia distinta en este del visitante vuelve casi a sus primeras novelas en las que el terror era el principal y lo conductor de la historia y todo empieza con el fallecimiento de un niño de 11 años en el que se cree que le ha matado su entrenador de fútbol el entrenador de fútbol es una persona muy seria profesor de matemáticas en el instituto es una persona muy estable y hay un policía en el que cree que no puede ser él porque estaba a 200 kilómetros de distancia pero el ADN del niño y del 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 que se cree que va a ser su asesino está en el ADN del cuerpo del niño entonces claro es una historia muy curiosa en el que cómo puede estar la misma persona en dos sitios a la vez en el momento del asesinato y claro la historia va avanzando y llega un momento que da un vuelco que ya es Stephen King en su genuidad su máximo esplendor exactamente que te deja de piedra pues tampoco nos lo podemos perder Pepe y la última propuesta que tenemos para la sección de hoy pues sí el famoso aitero Carlos Núñez una de las de las personalidades imprescindibles dentro de de la música tradicional o del folk aquí en España Galicia ha publicado su primer libro en el que nos va a contar un poco mezclando la historia de los celtas sobre todo desde el punto de vista gallego con la gaita con la música es un libro tanto para los amantes de la música como para los amantes de Galicia te habla muchísimo de la costa de la gente de las tradiciones y bueno Carlos Núñez la verdad es que poco se puede decir de él es una persona que en el mundo de la gaita ha vendido más de un millón y pico de discos cosa que parece increíble y aquí nos vamos a acercar un poquitín más a su personalidad y sobre todo a su sabiduría desde el punto de vista de la tradición celta hablábamos de más de un millón de ventas con su música ojalá también venda más de un millón de libros ojalá ojalá la verdad es que solo por ser quien es apetece ver que cuenta luego ya el resultado lo va a sacar cada uno pero yo creo que seguro que a él le ha gustado la experiencia porque como dice en la introducción es un encargo que le dice la editorial les pasa y seguro que la gente va a disfrutar con él pues nada hay que leerlo para sacar sus propias conclusiones Pepe como siempre ¿con cuál nos quedamos si tenemos que elegir uno? pues yo para elegir uno me quedaría con el de tengo que elegir dos lo siento Natalia ya lo sabía yo que en la nueva temporada no nos iba a traer a un Pepe de un solo libro yo me quedaría con el primero con Sabotaje con Pela Reverte que es un libro que va a gustar seguro y luego con Llamazares con Llamazares con el de La Rosar del Sur para conocer España más profundamente que tenemos ese espíritu de coger la mochila y conocer y he conocido hasta en Tailandia y me he pisoteado África y sin embargo la Catedral de Málaga dice no, no esa todavía no he ido entonces es una manera también de conocer nuestra tierra lo que es nuestro Pepe muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por traernos las novedades nada, gracias a vosotros y a leer y a disfrutar te vemos la semana que viene y ustedes ya saben que estas dos son las propuestas de Pepe pero que nada mejor que ustedes elegir leerlos y después darnos su opinión